¿Qué ya pasa? ¡Ay! ¡Me puse que ya pasa! Oye, estamos de bruma 2014, Colombia, elite de producciones. Así llegamos al 2014. ¡Piejo, viejo! ¡Para YouTube, para YouTube! ¡Para YouTube, puse! ¡Para YouTube, para YouTube! ¡Para YouTube, para YouTube! ¡Papayá, papayá! ¡Papayá, papayá! ¡Papayá! ¡Papayá! ¡Para Papayá! ¡Que ya hay Willi! ¡Ya hay Willi! ¡No se susanima, Mayper! ¡Que ya no, famito! ¡Cortale silla! ¡Papayá! ¡Papayá! ¡Bu憂! ¡Que ya hay Willi! ¡Que La Torre! ¡Quieres Copen viejo! ¡Que viva Pasto, mi joven! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡2014! También, también, también